Estamos a través del streaming de la Confederación Argentina de Básquetbol. Aquí en Misiones, aquí en Posadas. Cachetea la pelota el hombre de Misiones, pero le queda jugable a Poser. Poser con Insaurralde, la bola para Germán González. Juega la Americana para Montes. Se termina la ofensiva, va Montes para tres, se queda corto. Rebote de torne. Salida con Agustín Insaurralde. Ahí va Arengo. Arengo que amaga. Pide encaminata. Robo de Pierotti. Bueno, se presta en la pelota con cierto de errores en este pasaje del partido. Cortina de Olivetti. La saca afuera, a la esquina. Se levanta Insaurralde. Bomba. Triple, triple, triple para Corrientes que se aleja. Ahí va Tavía. Se hace lugar. Quería asistir a un compañero. La pelota queda jugable para Corrientes. Está atado Misiones en este pasaje del partido. Fabio Gómez Quinteros. Vamos a buscar la Gornati, que todavía no lanzó al canasto. Ahí va Gómez Quinteros. Encuentra el requicio. Bandejita. Rapidísima. Tiene Agustín Insaurralde. Revierta al otro costado para Arengo. Se levanta Arengo. Doble. Está por arrancar este segundo tiempo. Gonzalo Spikerman para iniciar con Poser. 47 a 43. Está ganando Misiones. Y conserva su condición de imbatido hasta el momento. Ahí va Benítez. Adentro. Simple para Misiones. Del conjunto Correntino. Va por el tercero. Esta vez sí. 14 puntos para Insaurralde. Parece que está algo extenuado. Germán González a la línea. Pega un suspiro profundo. Va el Correntino. Con suspenso vale uno. Charlado el partido. Ahí va Zacarías por el segundo. Adentro. Simple, simple, simple para Corrientes. Olivetti que amaga. Olivetti que va. Busca para su izquierda. Marro. Bien, bien marcado por Fabio. Gómez Quinteros. Pierotti. Tiene tiempo y espacio. Va Pierotti para tres. Afuera. Presiona en la salida el equipo Misionero. Ahí tiene que jugarla. Consigue Juan Arengo Justito. Sobre el filo de los ocho segundos. Arengo que la viene. Buscando esa pelota. Recibe la infracción. Arengo por el primero. Con suspenso simple. Simple, simple para Corrientes. Que busca sentenciar la historia. Once puntos para Juan Pablo Arengo. Va el zurdo por el segundo. Arengo. Adentro. Cuarenta y siete segundos finales. Montes. Cortina de Benítez. Queda emparejado con Zacarías. La va a jugar Montes. La va a tirar de tres. Va para tres Montes. Afuera. No tocó nada el tiro. Inza Urralde y la americana. Arengo. Ahí viene el zurdo. Lo relojea Inza Urralde. Pero Arengo va. Tapa, tapa, tapa de José Fabio. Mirá, manotazo Benítez. Arengo. Monopoliza la acción. Inza Urralde. Arengo. Mira el aro. Seis segundos. Cinco a la ofensiva. Arengo. Libera. Va para el lanzamiento. La pelota queda corto. Peleaba torne. La saca afuera el número 13. Once segundos. Siete décimas. Para el cierre. Va Misiones por el descuento. Franco Benítez. Se va a parar. Juega la descarga. Lanzamiento de Tavilla para tres. Afuera. Pelea Pierotti. Ahí va Estefano. La saca afuera para Benítez. Va para tres. Afuera también. Final. Final, final. Final de este partido. Festejada victoria en el clásico de la Mesopotamia. 78. 7-8 para Corrientes. 70. 7-0 para Misiones. Ha ganado el equipo del Tano López Ríos. Campos. Saludos. Campos.